Hey que onda soy Sequel y seguimos jugando en esto que es SHINONFORCE nos quedamos aquí en esta partecita en la que llegamos por la cueva mágica después de haber rescatado al elfo y tenemos que llegar se me olvidó el nombre pero tenemos que ir a esta ciudad de aquí a la ciudad que esta por ahí entonces vamos a jugar al objetivo que lo significa osea tiene que llegar hasta acá con un equipo compacto bien tipo los juegos de Ender que todavía esta en la película supongo que sabrá lo que oye te acuerdas de ese esqueleto me gusta que el esqueleto tenga cabello es diferente a los que son siempre pelones vamos a tratar de proteger a todos aunque le tengo miedo a las arpías a esa arpía de ahí es a la que le tengo miedo pero no se me da tan difícil esta batalla en general vamos a lanzar todos vamos a lanzar todos vamos a lanzar todos muy bien los esqueletos siempre son débiles al fuego porque no se pero la mayoría de los los esqueletos son debiles al fuego vamos a intentar mantenerlos a línea mientras se entretienen peleando con Chester y además van a pasar por sus espaldas muy bien muy bien hay que seguir intentándolo Ay, no puedo decirlo. Bueno, al menos subimos de nivel, quería decir alguno. El subió bastante en ataque. Katon. Katon es este de fuego, no? Es porque Futon es de agua. Entonces ya te prendió un Jutsu de fuego. Bien Chester. Hay Otarpía. No puede ser, no se distraen. Hay que atrapar primero las arpías, porque como se mueven rápido y quitan bastante. Es lo que me preocupa. Muy arpía. Aquí en medio, donde nadie puede hacer nada, y me curaré. Vamos a ver si podemos hacer que llegue a nivel 20. Para que nos ayude más. Ya vamos a matarlo. No puede ser. 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 No importa si eso lo hiciste. No puedo innovative para aprender PAUL. No hay que llevar étaitOll. Vamos a volver a min이�وم. A menos que lo ataque dos veces Jajaja ¿En serio hubo una experiencia con matar a un sacerdote? Yo creo que lo voy a editar Hasta la parte en la que ya llegué hasta allá Así que Volveremos en un minuto En lo que es un flash En lo que ya llego Contra esos tres que están hasta acá Así que ¡Corte! Bueno pues parece que ya empezó la batalla ¡Ey! ¿Qué onda? ¿Cómo están? Parece que ya empezó la batalla Y tenemos que acabar con todos ellos La verdad fue un poco más fácil de lo que pensaba No me tardé tanto Pero igual es como que Daré vueltas a lo mismo ¡Fuya! Así que vamos a seguir con esto Este ataque me gusta mucho ¡Guachin! 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 ¡Chif! ¿Eh? Curada ¿no? La voy a dejarla aquí Y se alcanzó a curarla De haber sabido Y lo hubiera matado Son haditas del diablo Creo que me acabo de complicar las cosas Iba a curar el veneno de Chester Pero mejor prefiero curar a Kit Por si nos atacan de sorpresa No muera Y vamos a aprender Una guerra de magos Sí, tienes veneno Poco a poco La inteligencia artificial Está siendo bastante Objetiva O sea ya no sabes Simplemente con el Contra Kit Ahora realmente trata De debilitar a todos sus personajes Para que no tenga oportunidad ¡Chui! ¡No murió! ¡Oh! Lo esquivó Pensé que le iba a matar con eso ¡Muerte! ¡Ya! 24 puntotes Un anillo Redentor ¡Bum! Se miró bien curada Pero nomás le quitó 4 Hay que atacar al Cicerdotis Ráfaga de dolor Ráfaga de dolor Muy bien La ráfaga de dolor Hizo lo que tenía que hacer Hizo lo que tenía que hacer ¡Hazín! Vamos a acabar con este sacerdote Y ya Muy bien Muy bien Adiós al sacerdotizo Ahora solo tenemos que llegar hasta ¿Qué ya? Solo es un movimiento y se acabó Se pasó de lanza ¿No? Hay que saber perder Zato Con su poderosa maga de ráfaga 9 puntos, se ha debilitado Bien ¿Qué pasó, pequeña? ¿O pequeño? Rápido, vayamos a la mansión de Kripp Apolo, Kripp, si se tratamos contra Apolo, Kripp Kripp, vayamos a ver al señor Kripp Ah, huevo ¿Eso es el señor Kripp? Puedes retirarte, tengo que hablar con el hada De acuerdo, señor Ah, canijo Oh, es hora de revisar la colección Colead, el sirviente abre la puerta Disculpe ¿Sí? Hemos venido a hablar con el señor Kripp Mi maestro La carita de no No, aún no, pero Lo siento, pero ahora está muy ocupado Vengan a verle más tarde Parece que no podemos ver a Kripp en ese momento Ni de coña Ni de coña Kripp, te reforzémonos aunque sea la fuerza Es muy buena idea Ah, sí, claro Vamos Tiqui, 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 tiqui ¿O se te le transportó? Chiquillos insolentes No puedes entrar El señor Kripp está muy ocupado Largo Aquí es cuando nos dementemos en el laberinto En el juego de ajedrez Kripp, a la izquierda Esa puerta puede llevarnos a donde está Kripp Sí, vamos por allá Sí, vendremos más tarde No, no entres ahí La puerta es Una trampa Todo aquel que cruza esta puerta se vuelve diminuto Excepto los que estamos protegidos por el señor Kripp Goliat coge a Kripp y sus amigos Oh, sí, es cuando te metes en el ajedrez Oh, pero que ha pasado He sentido algo extraño al cruzar esa puerta Es como si me hubiesen encogido No sé cómo explicar lo que nos ha pasado Somos mucho más Pequeños Veamos, estamos en la cima de un escritorio Y es muy grande Es como si fuera un pueblo Y hasta aquí es donde he llegado ¿Goliat? ¿Y qué nos ha hecho? Les dije que no entraras ahí Y no me han hecho caso Qué bonito suena así Muchachitos ¡Hoyte, hoy, hoy! Hasta la vista Pequeña Hosh Y como les decía Bueno, ahorita que se quita la animación Les voy a decir algo muy importante Kripp, no pongas esa cara Vamos a investigar este pueblo escritorio Estoy de acuerdo Iremos a ver a Kripp más tarde Ya que No, como les decía Hasta aquí es hasta donde he llegado Ah, por error Entiendo Me recomiendo que vayas a ver El Rey Pompey Es un hombre bueno Esta es la parte O sea, de esta batalla Nunca he pasado en mi vida Cuando era niño Y cuando lo volví a jugar Porque lo quise intentar jugar Una vez más No pude pasar de De aquí Oh, mira la caravana Sí, estoy bien así como estoy Le digo Nunca había pasado de aquí Porque esta batalla Se me acuerdo que Era muy difícil para mí Pero ahora es diferente Porque ahora ya somos unos hombres Un hombre soy Bigote me creció Un hombre soy Otra ropa uso yo Un hombre soy Sí, vamos a salvarla Por eso Así que de aquí en adelante Este reino es desconocido Para mí Si de por sí Ya me está No me está tardando mucho Vamos a investigar un poco Antes de dejar el video por aquí La armada de este reino Es muy fuerte Será Un excelente entrenamiento Para ti Tú eres el rey de Pompei Estoy seguro De que el rey de Pompei Os ayudará No me has podido ver a Crete En alguna parte del mundo Del suelo Hay un túnel Que conduce a él Os dejaré ir Y se enfrentará A mi armada Ya puedes dirigirte Al tablero Oye, sí, tranquilo Oye, morrita ¿Te quieres unir con nosotros? Sí, muy bueno Oye, tú te quieres unir a nosotros Estaba y cuando aquella Estaba y cuando aquella catástrofe Estaba buscando la espada legendaria Estoy harto de este lugar ¿Cuál? ¿La Chaos Breaker? Bueno, por aquí puedo pasar Hola viejito Este reino ha sido creado por Crete Aquí el tiempo no existe No envejecemos jamás No morimos nunca ¿Cuál es el sentido entonces de nuestra vida? Hola muchachos Alto No puedo dejarlos pasar Sin la autorización del Simón Tenemos que ganar el ajedrez Se supone que esta es una de sus reglas Crete es un hombre bueno Su imagen nos salvó De una terrible catástrofe Hace ya un tiempo Ya están preparadas las fichas Bueno, yo creo que lo vamos a dejar hasta aquí Y ya el siguiente video Será el Perdón Ya en el siguiente video Será el Combate de ajedrez Y quiero pedirles unas disculpas Por no subir el video Ayer Temprano Pero Pues tenía que No pude subir el video Porque fui a ver Civil War Así que disculpenme Chavos Morrillos Así que espero les haya gustado el video Dejad de dejar like Comentar Y nos vemos En la próxima Al ratos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!